¿Cuántas veces te han dicho que el poder está dentro de ti y que tu poder es sin límites? Pues bueno, hoy vamos a hablar de ese tema precisamente con una experta, con Malena Avalodiosa. Ella es bacterióloga, se especializa en marketing y luego comienza a darse cuenta de todo ese potencial que tiene precisamente para ayudar a desarrollar a otros, pero de una manera acelerada. Pues Malena, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Hola Paola, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que para nosotros es un honor encontrarnos el día de hoy contigo. Arránquenos contando Malena, ¿cómo es esto de poder sin límites? Definitivamente los límites nos los ponemos nosotros mismos. Pues Paola, definitivamente los límites están en nuestra cabeza. Muchas veces anhelamos cosas y creemos que son imposibles, pero realmente nosotros podemos convertir el miedo en poder, pero obviamente eso se logra con conocimiento más acción. Porque hay personas que tienen que documentar absolutamente todo, tener la información completamente analizada para poder dar ese primer paso. O hay otras que incluso hacen, hacen y hacen, pero quizás no con la información. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Paola, definitivamente hay personas que en el transcurso de su vida se dedican exclusivamente a adquirir información, información, personas muy académicas, pero que no toman acción con la información que adquieren. Adicional a eso, encontramos el otro tipo de personas que hacen y hacen y batallan y batallan generando actividades, pero resulta y sucede que no tienen la información adecuada para poder llegar a un resultado con mucha más rapidez. Definitivamente debe existir un equilibrio, tanto con la información adecuada como con la acción de una manera disciplinada y claramente con una metodología. Eso es lo que las personas por lo general no conocen y que nosotros logramos desarrollar. ¿Existe un perfil determinado para que la gente logre resultados o en definitiva lo que hay es tomar conciencia y comenzar? Por supuesto que no existe un perfil determinado. Nosotros hemos trabajado con personas desde los 16 años que quieren lograr un objetivo enfocado, por ejemplo, hacia el deporte. Y hemos podido combinar la información que él ya tiene técnica con la acción y hemos logrado estructurando unas metas y claramente llevándolo con la información adecuada a que logre, por decir algo, primer puesto en un campeonato. Entonces no hay un perfil determinado, como también nos hemos sentado con empresarios que ya parten de un éxito, pero que pueden potencializar sus resultados con una serie de herramientas y adicional a eso con una disciplina y claramente con una buena planeación y llegan a un objetivo extremo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué papel podríamos decir juegan los miedos a la hora de encontrar ese poder sin límites? El miedo. El miedo siempre va a ser o va a estar presente en las personas para no dejarlas actuar. ¿Qué hacemos nosotros frente al miedo? El miedo va a dejar de existir en la manera en que tengas más información. ¿Cómo lograr que ese miedo se pueda convertir en una herramienta que te dé poder? Y cuando tú te empoderas y sabes que el 90% de los miedos no se cumplen, que eso estadísticamente está comprobado y pasa mucho cuando uno, por ejemplo, salía con sus amigos y llegaba más tarde de la hora que le decían sus padres y era uno con ese miedo al regaño y finalmente su mamá lo que decía era, listo, está bien, mañana arreglamos o mañana hablamos. Y esto puede sonar chistoso, cómico, pero parte desde ahí, desde nuestra infancia, esa serie de miedos que tenemos a tomar acción cuando realmente lo que puede pasar es que nos empodere y logremos un objetivo que queremos con todo el alma. Del dicho al hecho hay mucho trecho y para eso también es importante hablar de la historia personal, de cómo se superan incluso sus miedos y cómo Malena cambia de ser bacterióloga a dedicarse hoy actualmente a ese aprendizaje acelerado con las personas a las que acompaña. Pau, es curioso y muchas personas se preguntan por qué, Malecito, estudiaste bacteriología, terminas con una especialización en marketing y finalmente desarrollando a las personas. Esto parte de algo importante y ahorita veníamos hablando de los miedos y realmente uno viene acostumbrado a un sistema tradicional. Entonces me gradué de la universidad, inicio a trabajar en el mundo corporativo donde me desarrollo como una gran ejecutiva de cuenta, pero definitivamente ese tiempo familiar en el que obviamente se ve limitado para que tú compartas con tus hijos, tengo dos hijos, un niño de cinco años y una niña de tres, te obliga a tomar otras opciones y buscar alternativas. Y los miedos definitivamente lo que hacen es que tú estés en una constante, en este caso pues en esta gran corporación pues tenía un desarrollo profesional muy alto, pero como hablábamos del tiempo, muy limitado. Sucede un evento adverso bien importante en mi vida y es que llegó un viernes después de un viaje de estar trabajando y mis hijos quedan llorando después de que se va mi empleada y para mí realmente ahí como que marcó un antes y un después y tuve que pensar en generar alternativas diferentes y ese miedo de inicio pues de tomar una decisión lo que hice fue con información y tomando acción obviamente desarrollándome personalmente poder lograr dar ese paso de empleada a emprendedora y claramente desarrollar las habilidades para que las personas puedan asumir ese reto de tomar decisiones pero claramente con información y tomando acción pero guiada. Entonces digamos que ahí juega un papel pues fundamental que tú puedas estar al lado de personas que te puedan desarrollar en ese ámbito de la vida. Pues Malena de verdad que muchísimas gracias. Gracias reforzar ese mensaje y es que en definitiva el poder está dentro de uno y que hay unas herramientas que hay que desarrollar cada vez más entendiendo que hay unos miedos, unos retos que hay que asumir pero también que es importante conocerse para poder dar esos pasos con información pero también con acción. Bueno, Paola, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder transmitirle a las personas que el miedo únicamente es la falta de información y que si tú tienes la información y tomas la acción de una manera estructurada puedes alcanzar en tiempo récord, desarrollar tu poder y poder alcanzar tus metas rápidamente. Queremos invitar a todas las personas de la ciudad de Medellín este próximo 7 de septiembre al taller que vamos a tener que se llama Poder Sin Límites donde aprenderás a estructurar las metas como lo hacen los grandes exitosos pero además de eso los atletas de alto rendimiento que su resultado está directamente relacionado con la planeación estructurada y con la información apropiada así que los esperamos en el auditorio de Panamericana en las horas de la mañana va a ser un taller de 9 a 12 del día y esperamos que puedan conocer la metodología y que desarrollen ese poder que tienen adentro. El facilitador y entrenador que nos va a acompañar este día en el taller gratuito Poder Sin Límites es el señor Andrés Botero es mi socio y colega, uno de mis grandes amigos y es una persona con mucha experiencia en desarrollar talentos es empresario de varias compañías en Colombia con un éxito a partir de la formación en aprendizaje acelerado así que ve separando el espacio en tu agenda para el 7 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del día y te vas a llevar un hermoso regalo para tu vida por lo menos vas a entender que el 90% de los miedos nunca se llevan a cabo.